Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título, hoy volvemos con otro capítulo de esta serie de Se acabó lo que se daba, es decir, productos terminados Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno, y como ya les dije al comienzo, volvemos con otro de los capítulos de productos terminados Y esta consiste obviamente en mostrarles cada uno de los productos que ya he ido terminando Y contarles si me gustó, si no me gustó, por qué Y también decirles si vuelven a casa o no, es decir, si lo vuelvo a comprar Bueno, vamos a empezar con este shampoo que ustedes ven aquí Este es de L'Oreal, de los Elvive Este producto realmente yo lo compré porque lo vi en oferta Y dije, bueno, mira, vamos a probarlo Yo creo que esa vez no tenía ningún shampoo Lo vi en oferta y dije, pues mira, lo compramos y tal Realmente no tengo nada malo que decir de este shampoo Para mí cumplió su función, me limpiaba muy bien el cabello Dice él que tiene vitamina B3, tiene proteína y tiene arginina No tengo nada malo que decirte, ni bien ni malo Si lo volvería a comprar realmente, si llegara a necesitarlo Sí, lo volvería a comprar porque realmente no es un producto con el que me haya ido mal Así que este, por ahora no vuelve a casa Pero no tiene las puertas cerradas, vamos a dejarlo así Bueno, el siguiente producto, o sea, ya tú tienes tanto tiempo esperando por este video Que estas polvos tienen El siguiente producto que ustedes pueden ver aquí Es mi queridísimo shampoo de 13M Este es el que es hidratante Que contiene vitamina C Dice vitamina C, no vitamina E Ustedes saben que yo estoy enamorada de este shampoo Que es un shampoo que me gusta muchísimo Que me deja el cabello súper hidratado Que me lo nutre Es que me encanta Simplemente me encanta Y por supuesto Que claro que volver a casa es mal Ya yo tengo ahí mi repuesto Y siempre que lo vea y siempre que lo pueda comprar Va a volver a casa Porque sí, porque me encanta Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar aquí Es esto, que es un agua micelar Este es el agua micelar de Avene Esta agua micelar, señores, tengo que decirles Déjenme ver allí Póndoselo más de cerca Ok Esta agua micelar, tengo que decirles que Fue un agua micelar que sí Que me gustó No me parece la cosa súper guay No me parece un agua micelar súper guay Sí me gustó Sí me retiré muy bien El sucio, el resto del maquillaje que pueda tener La compré porque esta es un agua que es hipoalergénico Y quería realmente probarla La verdad es que de volverla a comprar No la volvería a comprar ahora Obviamente porque ahora estoy usando una Que me está gustando muchísimo Y también hay otras, por ejemplo Como la de Bioderma Que yo quiero probar esa agua micelar Pero la de Bioderma Y la de Easting Yo quiero probar esas dos aguas micelares todavía Porque según los que escucho Son aguas micelares que son bastante buenas Pero esta Yo no descarto volverla a comprar algún día No es un agua micelar Que a mí me parezca la bomba Ni súper guay Pero sí me parece que es un agua micelar Que cumple su función Y que está bastante bien Realmente la veo como normalita Como bien Pero no me parece que sea súper extraordinaria Ni nada por el estilo Pero de volverla a comprar Sí, la volvería a comprar Bueno, vamos a hablar de este producto Este producto que está aquí Es una CC Cream anti-edad Pero lo más curioso es que esto es para el cabello Mírenlo allí Allí Esto es una CC Cream Como ya les dije Esto me llegó a mí Señores, tú es Tú, yo tengo tiempo con él Esto me llegó a mí en una Bob No, una Bob Sea Charm No, en una Beach Box Imagínense ustedes Desde cuándo yo tengo este producto Yo ahora mismo estoy en el Como en esta etapa De no No más potes ¿Verdad? Bueno, entre comillas No más potes Sino que estoy tratando de Sacar Y de usar Todos los potes que tengo Yo tengo demasiados Potecitos chiquiticos Muestras de esto Muestro de aquello Ni me las terminaba de poner Las tenía allí No las usaba Un día sí, un día no Y a la final Me vi como Con tantos Potecitos Que yo dije No, es que tengo que acabar con esto Porque es que también Tengo potes grandes Entonces yo me pongo a usar Los productos De potes grandes Pero todas las muestras Y todas las cositas chiquiticas Las tenía allí Y eso lo que va haciendo Es como un cúmulo Y la verdad es que ya Dije, no, no Tengo que acabar con esto Entonces uno de los productos Con el que tenía que acabar Era este Y que los otros días Cuando me lavé el cabello Dije, mira, déjame aplicarlo Y la señorita tenía Tres gotas Tres gotas Yo lo tenía ahí Pero bueno Ya por fin Lo saqué Y esto Contiene proteínas Contiene trigo Y contiene guisantes Es un producto Que es 96% Orgánico Y esto Esto es lo que llaman Un limio O sea, esto es Después que tú te lavas el cabello Tú te pones este producto Obviamente en pequeña cantidad Porque esto es que Para dejarlo Te pones el producto Te masajes el cabello Y ya Lo dejas secar a natural O con el secador Dependiendo de cuál sea tu método Y listo Este producto Realmente me gustó Si es un producto Que realmente me gustó De volverlo a comprar No, ahora mismo No lo volvería a comprar Porque es que Cuando les digo Que tengo muchísimos potes Para el cabello Es que tengo muchísimos Lo que pasa es que A mi Este cabello Es bastante grueso Entonces no todos Los tratamientos Para el cabello Me funcionan Entonces yo Los tratamientos Que realmente me funcionan Trato de Tener Bastante Trato de tener Cierta cantidad Y cierta variedad Porque aparte Que no todos los productos Me funcionan Este cabellito es especial Porque él se cansa De una vez De cualquier producto Entonces yo tengo Que tener varios productos Abiertos Para ir alternándolo Uno a otro Para que él no se canse Entonces un poco ñoño Entonces a mí me gusta Realmente me gusta probar Y todo eso Así que quizás Alguna vez volvemos a comprarlo Pero no estamos muy seguros De eso Porque primero tenemos que acabar Con todo lo que tenemos Bueno Lo siguiente que les voy a mostrar Señores Es esto Que es aquí Eso es un tónico Este es el tónico de Pixi Que ha sido un tónico Que es bastante famoso Este es el Glow Tonic Tiene 5% de ácido glicólico Esto lo que es Es un tónico exfoliante Tengo que decirles Que este tónico A mí al principio Yo no le veía Como el queso a la tostada Y decía Bueno Esta fama que te tiene Yo como que no se la veo Porque Si esto me limpia la cara Y tal Y yo sentía Pequeños pinchazitos A la hora de ponérmelo Pero realmente No eran pinchazos Que me maltrataran la piel Ni que me la dejaran roja Y tal Sino que Yo entendía que era Como que el ácido y tal Del producto En el rostro Al principio Yo decía Esto me ha muerto Esto es mentira Todo lo que yo veo Que dice todo el mundo En internet Porque es que yo veo Que esto no me hace nada Pero con el paso del tiempo Si Si veía que después De ponerme este producto La piel quedaba Como con un glow Y la verdad es que Eso me ha gustado Yo quisiera Comprar El envase grande Yo no sé si aquí En Sephora España Tienen el grande Porque este yo lo compré En Sephora Pero yo no sé Si tienen Como el envase grande Según ustedes saben Si en Sephora Venden el pote grande Avísenme Porque realmente Es un producto Que me gustaría Volver a comprar Pero en el tamaño grande Porque es que siento Que con este tamaño Tan pequeño No pude disfrutar De los beneficios De él Como debería Estar disfrutando Así que claro Este si Volvería a comprarlo Definitivamente Un producto Señores Que en la vida Yo volvería a comprar Y me perdona La gente de Clarins Es esto Esto es un exfoliante Déjenme arreglárselo Para presentárselo Lo que pasa es que Lo tuve que romper Para sacarle Obviamente Lo que quedaba Este exfoliante De Clarins Esto a mí No me gustó Pero para nada Cuando yo digo Que para nada Para nada Para nada Para nada Yo lo acabé señores Porque tenía que acabarlo Porque tampoco lo vamos a botar Y no estamos Como para estar Derrochando dinero Así como así Pero esto me costó Me costó muchísimo Acabar esto Esto es un exfoliante Que dice que sí Que él es gentil Con la piel Que dice que es Tiene microgránulos Para darte una exfoliación Bastante gentil Pero yo lo siento Esos microgranos Yo no lo sentía O sea Obviamente cuando tú Te lo pones Y te lo pasabas Por el rostro Tú sentías que había alguito Pero mi amor Eso no exfoliaba para nada Es como que en el camino Yo no sé Se desaparecí Es que no sé No Esto no me gustó Este exfoliante Lamentablemente Esto me lo regalaron Gracias a Dios Yo no volvería a comprarlo Ni lo recomiendo Porque esto es malísimo Esto Digo Para la gente Que le gusta Una exfoliación Bien hecha Que el grano Lo realmente rasque Verá Para ese tipo de gente Que es como a mí me gusta La exfoliación Que rasque bien Y que se lleve muy bien Las células muertas Con eso yo no sentía Nada de eso Pero bueno Bueno Un producto Que recomiendo Con los ojos cerrados Y que se los recomiendo A todos que estén Sobre todo en República Dominicana Porque no sé Si lo venden en otros países Es este producto Que está aquí La botulina capilar De la marca Star Señores Miren Ese envase O sea Memorícense Las amiguitas De República Dominicana Memorícense esto Señores Este producto Es fabuloso 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 Esto es Es maravilloso Esto es un emoliente Esto Usted se lo aplica En su cabello mojado Bueno Ellos dicen Que este producto Hay que Pon O sea Este producto Hay que mezclarlo Con cierta cantidad de agua Y de ahí Tú te lo pones Te lo pones Te lo pones En tu cabello A modo de tratamiento Yo no lo hago así Yo agarro mi amor Mi capsulita Después que me lavo el cabello Obviamente Lo echo en las manos Y me lo paso Por todo el cabello Y me dejo eso ahí Un rato Señores El cabello queda Fabuloso Pero cuando les digo Fabuloso Es que queda suave Que queda con un brillo Fabuloso Hidratado Porque sobre todo Hidratado Señores Todas Necesitamos esto En nuestra vida O sea Se los digo Sinceramente Todas 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 Necesitamos esto En nuestra vida Esto para las amiguitas De la República Dominicana Yo lo compré En supermercados De la Sirene Me costó 99 pesos Que lo valen Cada centavo Lo valen Este producto Es fabuloso Y yo De volverlo a comprar Obviamente Si lo volvería a comprar Y yo quisiera Una caja Entera de esto Porque esto No me puede faltar A mi A la hora De cuidarme El cabello Lo siguiente Señores Que vamos a ver Son Vamos a empezar Con las mini tallas Es este producto De Lancome Esto es El famoso serum Este que El Genifique Esto es un serum Que es bastante Bueno Para la piel Porque realmente La piel Te la hidrata Te ayuda A eliminar Las líneas De expresión Yo no puedo decir Que Por lo menos Lo de la línea De expresión No puedo decir Que los vi Si obviamente Me hidrató muchísimo El pelo Dije el pelo El rostro Pero no puedo decir Bah porque esto También vamos a ser sinceros No nos vamos a quedar Cuento aquí Esto es una mini talla Señores Entonces Tampoco es que yo pueda Ver mucha magia Perdón por la uña Tampoco es que yo pueda Ver mucha magia Y muchas cosas Si me hidrató Muy bien el rostro Esto yo Me lo ponía Tanto en la mañana Como en la noche Y la verdad Es que me gustó De Esto Me vino En un set De mini tallas Pero Si yo tuviera la oportunidad De comprarlo Si lo compraría Porque es un serum Que me parece Fabuloso Bueno Los siguientes Dos productos Son de la misma marca Y son de Sunday Rally Son estas dos mini tallas Que ustedes ven aquí Estas dos mini tallas Me las regalaron Y esta En primer lugar Es un producto Que es de vitamina C Señores E hidratante Señores Bueno vamos a ver Si esto logro enfocar Mirenlo allí Que producto Que es bueno Esta era una crema Que era con vitamina C Todavía huele a naranja Wow Me encantó este producto Esto te hidrataba la piel Pero fabulosa Contiene vitamina C Ustedes saben que la vitamina C Es excelente para la piel Este producto Me encantó De volverlo a comprar Si lo volveré a comprar Pero aquí en España No No venden esa marca Eso simplemente Me lo regalaron Y el siguiente producto Que también Me regalaron Bueno fue un set Pequeño Bueno un set no Me regalaron estas dos cositas De esta marca Sunday Rally Es este producto Esto es una mascarilla Que es a base de agua Ahí Ok Allí está Esto es una mascarilla Que es a base de agua Que también Me gustó muchísimo Yo Muchas veces lo que hacía Era ponerme Esta primero Y ya después de unos 10 minutos Me ponía esta de La de la vitamina C Y la verdad es que La piel Se sentía bastante jugosa Porque esta lo que hace Es ayudarte Obviamente parte de que Te aporta agua Al rostro También te ayuda Como a retenerla Y por supuesto Después venía la de la vitamina C Y terminaba de completar El combo Y esa piel mi amor Quedaba bella, hermosa Fabulosa Jugosa, hidratada Y con muchísimo glow Bueno Señora ya yo voy a terminar Porque es que yo hablo muchísimo Bueno ya para finalizar Yo les voy a mostrar En primer lugar Les voy a mostrar Que acabé estos Estos discos Que yo creo Que son del Aldi Creo No me acuerdo Son discos Enmaquillantes Son pequeños Y la verdad es que No funcionaron bien Y los últimos Que ya les voy a mostrar Es esta mascarilla Esta es de Doctor Hart Esto O Yard Esto me vino a mi En un pedido Que yo hice A Sephora Yo hice Sephora España A Sephora Y me vino Eso Me vino Una mini talla De un agua micelar Y Me vino otra cosa más Que no me acuerdo Que fue Pero bueno He usado esa mascarilla Y la verdad es que Me gustó Sentí que La piel Se me hidrató Muy bien la piel Y la verdad es que De volverlo a comprar Bueno No lo volvería a comprar Porque yo tengo las de Garnier Pero si me las regalan Mi amor Yo no me pongo brava Y vuelvo Me la pongo Así que nada señores Ya se acabó No voy a hablar más Estos son todos los productos Que he terminado hasta ahora Se acabó lo que se daba Ya Ellos tienen su juicio El que regresa Y los que no regresan Cuéntenme ustedes Que les pareció el video Si les gustó Si no les gustó Si han usado Algunos de estos productos Si hay alguno Con el que ustedes Están encantados O hay alguno Con que no No les gusta También déjenmelo en los comentarios Porque así como a ustedes Les gusta ver estos videos Y enterarse A mi también me gusta enterarme Así que cuéntenme Allá abajito Que les pareció Manita arriba Si les gustó este video Y ya como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rock Que está allá abajo Usted le da click Y se suscribe Está tardando Al lado También hay una campanita ¿Para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya un video nuevo En el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao 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 Chao